En alerta el sistema de salud en Pasto ante el reporte de 11 estudiantes de la institución educativa municipal normal de Pasto que ingresaron por urgencias después de recibir el PAE. Los escolares presentaron dolor de estómago, vómito y náuseas según el reporte médico entregado en primera instancia por el sistema de salud. Ingresaron 5 pacientes al servicio de consulta de urgencias, fueron atendidos en contexto de dolor abdominal y náuseas al parecer posterior a la ingesta de un alimento en su lugar de estudio. De estos 5 pacientes, la mayoría de los 4 pacientes ya tenían los síntomas resueltos, uno en proceso de resolución de su dolor abdominal, al examen físico todos los 5 pacientes. Los estudiantes no presentaron ninguna alteración física, sus síntomas ya habían resuelto, por lo cual se procedió a darle ese egreso. Al parecer los estudiantes se sintieron mal después de recibir su ración de alimentación escolar que fue determinada en una leche, con galleta y una pera. Desde el área de bienestar institucional del colegio se entregó el siguiente reporte. Hoy en la mañana, después de que se repartió el refrigerio, ya se lo había repartido todo, alrededor de las 11 se presentaron unos estudiantes de grado 11 a enfermería con algunas manifestaciones de malestar, como dolor de cabeza, dolor de estómago. Los escolares fueron remitidos a la red de hospitales locales de San Vicente y La Rosa, en donde se amplían los estudios clínicos. La valoración inicial fue de los signos vitales, todos estaban afebriles, no tenían fiebre, la tensión arterial normal, frecuencia cardíaca normal, saturando bien, por lo cual fue en algunos pacientes una consulta prioritaria y en otros consulta de urgencias. En la valoración física no se encontraron con signos de deshidratación, tampoco con dolor abdominal, simplemente el dolor fue presentado como posterior a la ingesta, pero en el momento de la valoración médica ya fue resuelto. La Procuraduría Provincial de Pasto anunció que adelanta varias indagaciones con dos comités que revisan el funcionamiento del PAE en la capital. A pesar de eso se nos manifestó que las situaciones se iban a solucionar y que la comunidad conoce, pues pasaron los días y no se encontraron esas soluciones, sino que por el contrario pues empezaron a tener dificultades. La primera semana no se prestó el servicio, la segunda semana de que entraron a clases se empezó a prestar de manera intermitente y sin garantizar la cobertura en la totalidad de las instituciones, no se benefició a todos los niños de las instituciones educativas, razón por la cual se continuó con otra actuación preventiva y fruto de estas, pues se ordenó el cierre de las actuaciones preventivas, la compulsa de copias y se aperturaron dos investigaciones disciplinarias en razón a que también se acumularon las constantes y varias quejas de la ciudadanía, de estudiantes, de las instituciones educativas, de padres de familia, de profesores, es decir, de varios actores de la comunidad educativa donde se da cuenta de varias irregularidades en la prestación de este servicio. La entrega del PAE sigue con complicaciones en pasto desde el inicio de actividades académicas presenciales el pasado 18 de enero hasta la fecha sin que haya acciones efectivas que eviten poner en riesgo la salud de los escolares.